Una cuarta parte de la población colimense de entre 5 y 11 años quedó inmunizada en el primer periodo de vacunación contra COVID-19 este fin de semana. Del 1 al 3 de julio quedaron vacunados 21.285 niños y niñas colimenses de los 84.714 que se tienen registrados en este rango de edades. La Secretaría de Salud espera contar con otras 12.000 dosis de vacuna Pfizer para continuar con la vacunación de menores el fin de semana del 8 al 11 de julio. La aplicación se realizará nuevamente en los cuatro macrocentros instalados en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, previo registro en el portal. En estos momentos, Colima y Villa de Álvarez se encuentran en semáforo rojo por la cantidad de casos activos de COVID-19.